En este video te voy a enseñar cómo incrementar mi dinero en Mercado Pago. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado Mercado Pago yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando Mercado Pago. Una vez que hagas esto, vamos a abrir la aplicación. Cuando hayamos ingresado, podrás ver tu dinero actual aquí arriba donde dice Disponible. Primero, puedes ingresar más dinero si presionas en Ingresar y utilizas alguna de estas opciones como una cuenta bancaria vinculada o efectivo en Locales y Agencias donde te mostrará algún código para que vayas a algún local y digas cuánto quieres ingresar pagándolo en efectivo. Además, dentro de esta pantalla, podrás buscar la opción Haz crecer tu dinero. Si no lo encuentras, presiona sobre tu dinero actual. Aquí busca esa misma opción y presiona en Empezar. Luego, en esta pantalla, deberás presionar en la opción Invertir mi dinero ahora. Una vez que lo hagas, esto podrá tardar alrededor de dos días. Una vez que pase el tiempo correspondiente, se invertirá tu dinero. Sabrás que está invertido porque aquí, en la parte de Disponible, te dirá cuál es la tasa de crecimiento actual. Además, aunque esté invertido, podrás seguir utilizándolo. Si quieres ver los rendimientos diarios que te va dando tu dinero, ve a tus movimientos. Y aquí podrás ver tus rendimientos de esta manera. Ten en cuenta que la cantidad de dinero que se vaya acreditando día a día dependerá del dinero que tú tengas en la cuenta. También, si hay algún fin de semana en el medio, el dinero de esos días se acumulará y se acreditará todo junto al terminar el fin de semana. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. ¡Gracias!